No, la verdad, la realidad es que se vea. Sobre todo, sobre todo, esta parte. A ver, de risalte. No, amigo. Va, dale, rápido, que sea rápido. No, lo hice en serio, amigo. Lo hice en serio. Lo van a echar a la pizca, boludo. ¿Qué sentiste? Está re salado, amigo. Con unas paletas.